¿Por qué no nos interesa la vida indolora que la civilización del consumo vende en los supermercados y estamos orgullosos del precio de tanto dolor que por tanto amor pagamos? Dios, nosotros tenemos la alegría de nuestros errores, tropezones que muestran la pasión de andar y el amor al camino, tenemos la alegría de nuestras derrotas porque la lucha por la justicia y la belleza valen la pena cuando se pierde y sobre todo tenemos la alegría de nuestras esperanzas en plena moda del desencanto. Cuando el desencanto se ha convertido en el artículo de consumo masivo y universal, nosotros seguimos creyendo en los asombrosos poderes del abrazo humano.